Bien, buenas tardes Contador. Me encuentro en la Fundación Fundando Ayudando de Corazón. ¿Usted es el representante? Sí, efectivamente. Usted es el representante legal, Silvestre Pastrana Severo, Contador Público para servirles. ¿Cuál es la actividad que aquí desarrollan, Contador? Bueno, principalmente es acercar beneficios de salud a toda la población de Álamo, lo que es la zona rural. ¿Tratar de darles el beneficio de operaciones, tratamientos, medicamentos a bajo costo o regalados, si es necesario, consultas con especialistas y todo lo relacionado a la salud? Actualmente, o sea, muy reciente hubo un trabajo muy cercano con su pueblo. ¿Cuántas gentes fueron beneficiadas? Así es, bueno, acabamos de mandar en total 300 personas a operarse de cataratas a Montemorelos, Nuevo León. Estamos trabajando no nada más con Álamo, trabajamos también con Cáritas de Tantoyuca, trabajamos también con la Cruz Roja de San Rafael y trabajamos con una oficina que tenemos en Tuzpan. Entre todos hicimos envío de personal a esta campaña que nos apoyó Cinepolis, campañas gratuitas que se dan una vez al año y que con ello en el Hospital La Carlota de Montemorelos, Nuevo León, se lograron beneficiar a todas estas personas. ¿Algún costo de recuperación? No, esa fue totalmente gratuita. Normalmente el Hospital La Carlota hace campañas cada mes que tienen un costo significativo. Una operación que vale 20, 25 mil pesos, las cobran en 4, 4 mil, 500 pesos, eso lo pagan allá. Pero en este caso los que fueron no pagaron ni un solo peso por su operación. Fue totalmente gratis, es una campaña que se da cada año en el mes de octubre y noviembre. Con esto podemos decir que ahora van a tener una vista muy bien la Navidad y Año Nuevo, van a ver muy bien. Bueno, efectivamente con esto le cambiamos la vida a mucha gente, a muchos abuelitos que no tenían esperanza, a muchas personas que se creían haberlo perdido todo. Tenemos el caso de un buen amigo, no lo voy a mencionar por respeto el nombre, el taxista y que perdió la visión por desprendimiento de retina en sus dos ojos y que pretendía suicidarse. Y que gracias a la operación que le mandamos a hacer, que fue de retina, él logró recuperar hasta ahorita el 60% de su visión. Todavía le falta, pero ya su ánimo es diferente, ya se siente vivo realmente como todos los demás con haber recuperado parte de su visión. ¿La dirección? La dirección es Avenida Garizulieta, que hay en Garizulieta número 25, número 45, al lado de un conocido sanatorio. Aquí estamos para servirles, lo que se les ofrezca, nuestro horario es de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, porque sábado y domingo andamos recorriendo con campañas en las comunidades.